Y aquí hasta se prostituían las romanas Tanto es así que cuando hacían fiesta había tanta comida Ellos se inducían el vómito para volver a tener espacio y continuar comiendo O sea, aquí venía la gente, se desnudaba, salían en pelotas con las nalgas al aire Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, y como lo vieron en el título de este video, nos encontramos en Italia Específicamente en la capital, en Roma Y es que hoy les voy a traer un video súper interesante Y es que vamos a estar conociendo la vida de la antigua Roma Cómo era que vivían los romanos, cuáles eran sus lujos Cómo vivían las personas de bajos recursos En qué se divertían, cómo pasaban el rato los romanos O sea, todo lo que se refiere a cómo era la vida en la antigua Roma Y como lo ven, me encuentro en un lugar muy famoso de la capital italiana Y es que estamos enfrente del Coliseo Romano Un lugar que se utilizó por 500 años, así como lo oyen Como muchos de ustedes deben saber, este lugar es famoso por unos eventos Un poco, vamos a decirlo así, excéntricos, brutales Que se vivieron en esa época Y es que lo más famoso que hacían aquí era lucha de gladiadores Donde personas perdían la vida Donde muchas personas perdían la vida Y el público disfrutaba de eso Que es lo más loco Era un método de diversión bastante bizarro Pero obviamente no nos íbamos a quedar tan solo con la vista desde afuera Porque les voy a mostrar de cerca cómo era entrar a un evento de estos Así que, acompáñenme Bienvenidos al glorioso Coliseo Romano Allí, amigos, era donde se encontraba la plataforma Donde muchos gladiadores peleaban y perdían su vida Estos son algunos de los pasillos, amigos, dentro ya del Coliseo Por aquí seguramente pasaron muchos gladiadores antes de perder su vida Aquí tenemos una pequeña fotografía aérea de cómo está actualmente el Coliseo Actualmente del Coliseo no quedan muchas cosas Porque obviamente se extrajo mucho material para otras construcciones Cuando esto fue abandonado Esas paredes que ustedes están viendo allí Como les dije, antes había una plataforma que era donde se peleaba Pero esa parte era la parte baja Era donde estaban las celdas Donde estaban los esclavos y los gladiadores Que iban luego a pelear arriba También estaban las jaulas de los animales Que utilizaban para hacer los eventos de caza Antes de seguir recorriendo este lugar Quería comentarles un detalle acerca de las peleas que ocurrían allí Y es que cuando un gladiador era asesinado Inmediatamente agarraban la sangre del gladiador Y podían haber sido los compañeros que quedaron vivos ¿Por qué? Porque antiguamente se tomaban la sangre de los gladiadores Porque se decía que esto daba vitalidad Además de que se creía también que curaba la enfermedad de la epilepsia Si se están preguntando cómo era el dinero en esa época Les tengo aquí un claro ejemplo Este es un ejemplo de una moneda en el año 80 También tenemos una del año 222 Fíjense que las monedas tienen el símbolo del coliseo romano En diferentes etapas Y aquí en esta otra moneda Vemos cómo está representada una pelea Entre un elefante y un toro Imagínense los animales exóticos que ponían a pelear aquí En este momento nos encontramos En lo que fue para los romanos una pista de carreras Así como lo oyen Y es que los romanos no dejaban de tener miles de actividades para divertirse Ya sean desde los más ricos hasta los más pobres Y es que específicamente en este lugar se encontraba el circo máximo Así es conocido este lugar de acá A este lugar como les comentaban Podían entrar cualquier persona De altos o bajos recursos Ya que la entrada era gratuita Podían entrar cualquier persona Del lugar como ustedes pueden ver No queda mucho más que el terreno donde estaba colocado Fíjense que aquí era donde se hacían las carreras Por aquí pasaban los carros tirados por caballos Esto es una colina bastante inclinada hacia acá Y del otro lado igual Que era donde seguramente estaban las gradas Para que las personas se sentaran Quiero que se fijen en este detalle Además del ruido de los pajaritos Es que toda esa colina que se ve en frente Al circo máximo Es el lugar donde estaban las casas De los más adinerados de la época aquí en Roma Y es que allí tenía su casa el emperador Y muchas personas que pertenecían a la familia real Así que muy privilegiadas las ventanas que estaban allí Porque quedaban con este espectáculo justo acá Y es que precisamente por esa razón Se hizo el circo máximo aquí Para que se imaginen qué tan grande era este lugar Fue el mayor circo de la antigua Roma En total tiene 621 metros de longitud Y 118 metros de ancho Y por si aún con esos datos No se imaginan lo grande de este lugar Para que tengan una idea Aquí llegaban a estar hasta 300 mil personas en su aforo Y es un aforo que jamás ha sido superado En la historia de los estadios deportivos Para que tengan un ejemplo El estadio más grande de Europa Es el CAC Nou de Barcelona Y allí caben menos de 100 mil personas Imagínense Cabe 3 veces más Que la capacidad del CAC Nou Como dato curioso Les puedo comentar acerca de la vida de los romanos Es que normalmente se pensaba Que los romanos vivían poco Pero la verdad es que no era 100% así Porque un romano podía llegar a vivir Lo que vive una persona promedio en la actualidad Lo que pasa es que normalmente Las que morían jóvenes Eran mujeres en parto Morían alrededor de 25 años aproximadamente Y también había una alta tasa de mortalidad Sobre todo de los niños Pero un romano promedio podía vivir Lo que vive una persona en la actualidad Otra curiosidad importante a mencionar Acerca de cómo vivían los romanos Era el tiempo Cómo llevaban ellos la hora El tiempo Y es que antiguamente Se llevaba la hora por el sol Por la puesta del sol Entonces una hora romana No duraba los 60 minutos Que duran en la actualidad Y es que dependiendo De si estaban en invierno O en verano Podía durar más Una hora o menos En verano Una hora Era aproximadamente 75 minutos Y en invierno Podía llegar a reducirse A 40 minutos Porque ellos lo que hacían Era tomar en cuenta La puesta del sol Una vez que amanecía Contaban 12 horas A partir de ese momento Y al momento de ponerse el sol Contaban otras 12 horas Pero en este caso Nocturnas Y como la longitud del día Varía mucho Dependiendo si es verano O invierno La longitud de hora También podía variar Y ahora los he traído A un sitio Súper importante Para todos los romanos De la época Y eran Las termas de Caracala Esto que tengo detrás de mí Eran los baños públicos De la época Imagínense Qué tan importante Era la actividad De bañarse Que construyeron Estos baños públicos Y no sé Si se logra apreciar En la cámara Pero son Una inmensidad Esto es Un edificio Demasiado alto Obviamente Actualmente Quedan solo ruinas Y la mayoría De los objetos Que allí estaban Fueron sacados de allí Y están regados En muchos museos Fíjense Qué tan grandes Son estas edificaciones Miren esos inmensos Arcos que están allí El grosor De las paredes Todo lo largo Que abarca Es todo esto Para acá Y se mantiene Allá a lo largo No podemos entrar Porque por temas Del COVID-19 Está cerrado Al público En este momento Pero desde acá afuera Se logra apreciar Fácilmente Lo que en algún momento Fue este lugar De encuentro Para todos los romanos Un tema curioso Acerca de bañarse En la antigua Roma Es que los romanos Se bañaban Todos los días Eso sí Pero no usaban jabón Para ello Utilizaban aceites Que luego Era quitado ese aceite Con unos cepillos especiales Con la mugre O sea Se echaban aceite Encima de la mugre Y luego con unos cepillos Se quitaban todo el aceite Junto con la mugre De esa manera Se bañaban Los romanos Obviamente No me quiero imaginar Todo lo que sucedía En ese lugar Porque obviamente No solo venían a bañarse Seguramente hacían Cualquier tipo de actividades Porque estos eran baños públicos O sea Aquí venía la gente Se desnudaba Salían en pelotas Con las nalgas al aire Y se bañaban Delante de todo el mundo O sea Se hacían fiestas Allá adentro O sea Tú podías estar hablando Con un amigo Empelotado Simplemente Tomándote una ducha Echándote aceites Y sacándote la mugre Se imaginan esa escena Bueno recuerdan Que les hablé Acerca del monte palatino Donde vivía el emperador Y la familia real Bueno Justo allí Donde vivían Los más acaudalados de Roma Es donde vamos a entrar Justo en este momento Y lo tengo Justo acá Miren así Miren la temperatura Antes de entrar A los sitios Miren Tengo 36.5 Bueno Para que entiendan Que era el monte palatino Exactamente Era el lugar De residencia De las personas Más acaudaladas Incluido La residencia Del emperador Y la familia real Aquí o sea Vivía la gente De dinero De billete Aquí vivían Los ricos De Roma De su época Y obviamente Su ubicación Es de las mejores De Roma Porque queda Entre el circo máximo Y el coliseo romano Quiero que se den cuenta De los alrededores Del lugar Estos campos Con estos árboles Esta vista Son increíbles La verdad es que Actualmente Sigue siendo un lugar Muy pero muy bonito Y aquí les va un dato curioso Acerca de los más poderosos Y adinerados Que vivían en este lugar Y es que ellos Solo ellos Podían utilizar El color morado En sus ropas Así como lo escuchan De esa manera Lograban diferenciarse De las demás personas Que tenían Bajos recursos Yo creo que eso No ha cambiado mucho En la actualidad Obviamente se utilizan Otras maneras Para separarse Pero creo que Sigue siendo lo mismo Bueno yo supongo Que esta parte Esta área de aquí Era los jardines Verdad De las residencias Que estaban Porque fíjense que Hay edificios De lado y lado O lo hubieron En algún momento Y esto seguramente Eran los jardines Las zonas de recreación De ellos O simplemente El patio de bolas criollas Bueno ya me documenté Leí la plaquita Que tienen allí Explicando que es Este lugar de aquí Y no estaba tan pelado Eran los jardines Precisamente lo que Les estaba diciendo Del palacio Miren la vista Que tengo acá Desde esta pequeña colina Que les voy a mostrar Unas casas Que todavía quedan en pie En este lugar Fíjense la vista Allí está El coliseo romano Todo ese lugar De allí Es el coliseo romano Por eso Era tan privilegiada Esta ubicación De acá En esta área De aquí amigos Si podemos ver Un poco más De lo que fue Alguna vez La construcción Sus ladrillos Están un poco Más conservados Bueno aún quedan Vestigios De lo que era el piso Fíjense como era El piso de esa época Era mármol Miren quedan Pocos trozos Pero se puede tener Una idea Imagínense todo El lugar Así con este tipo De mármol Imagínense todo El piso Cubierto Totalmente Porque ahora Lo vemos así Todo lleno de arena Y con pedazos Que le faltan Pero imagínense Cuando estaba Todo bien hecho Miren allá al final Podemos ver un palacete Que había aquí Que bonito se ve Voy a tratar De llegar más cerca Para mostrárselos Wow amigos Esto se ve genial Yo supongo Que allí antes Había agua Verdad Esta es como la entrada Fíjense Estas columnas De mármol De lado y lado Y luego por aquí Tenemos este piso Todo de mármol Con mosaicos allí Fíjense toda esa parte allí Y fíjense El gran palacete Que tenemos acá Con esas columnas Igual de mármol Las ventanas Está súper genial Si ahora se ve bonito Imagínense Como era Con sus flores Con todo Perfectamente Detallado Está muy Muy bonito Lástima que no lo pueden ver En cámara No sé si va a dar el zoom Voy a tratar de hacerle zoom En esta parte de allí Donde está esa puerta de cristal Que ahora le pusieron Una puerta de cristal Arriba como en la parte Del domo Se ven murales Pero se ve desde aquí Increíble Justo al pasar ese arco Que les acabo de mostrar Hace un momento Estamos entrando A uno de los sitios Más importantes De la ciudad de Roma Y es nada más y nada menos Que el foro romano Para que ustedes entiendan Qué significa este lugar En la actualidad Es como decir Que es la plaza principal De cualquier ciudad Imagínense Cómo sería La plaza principal Del imperio romano Y es que como en cualquier plaza Se podían conseguir Sedes gubernamentales Mercados Sitios religiosos Y aquí hasta se prostituían Las romanas Y sí Tenía que ser Muy imponente Algo curioso Que les quería comentar Acerca de los romanos Es que a ellos Les encantaban Los excesos La extravagancia Tanto es así Que cuando hacían fiestas Cuando hacían aquellas Grandes fiestas Había tanta comida Que ellos se encargaban De comer Todo lo que su estómago Pudiese alcanzar A tener Una vez que llegaban A su límite Que ya no podían Seguir comiendo Absolutamente nada Ellos se inducían El vómito Para volver a tener espacio Y continuar comiendo Obviamente que estos excesos No todo el mundo Los podía hacer Solo grandes familias Que tenían mucho poder adquisitivo Pero la gran mayoría De los romanos Pues no tenían Grandes recursos No sé si logran Darse cuenta Lo grande De este lugar Es inmenso Y hay muchas construcciones Obviamente la mayoría Derrumbadas La que más impone Es esa de allí Y venimos desde allá Al pasear por este lugar Me puedo dar una idea De cómo era la vida Aquí en esta plaza La verdad es que me imagino Todos estos lugares Todas estas calles Llenas de puestos Vendiendo cualquier tipo De comida O de ropa Amigos Y hemos llegado Hasta el final Del video de hoy Espero que les haya gustado Creo que dio Para conocer Un poquito más de cerca De cómo era la vida Aquí en la antigua Roma Cómo se vivía Dónde se vivía Qué era lo que se hacía Yo creo que este video Dio una perspectiva Bastante acertada Acerca de cómo era la vida Obviamente nos faltaron A lo mejor Muchos temas que tocar Pero bueno Se volvería un documental Díganme en los comentarios Qué más quisieran saber Dale un like Si te gustó No olviden suscribirse A mi canal de YouTube Activen la campanita De notificaciones Para que siempre sepan Cuando suba un video nuevo Recuerden que también Me pueden seguir Por mi cuenta de Instagram Que es Gabriel Herrera Barra baja Amigos Desde aquí Desde el foro romano En Roma, Italia Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere